¿Puedes ir a los servicios higiénicos? Sí, puedes ir a los servicios higiénicos que he hecho. Gael Juárez, ¿escuchas? No me escucha, parece que hay problemas. A ver, Dania me está diciendo, Dania, lagartija, ¿no? ¿Sí? Dime sí, así con tu ok, ¿ya? Ok, muy bien. Sí, porque me dijo tu mami, tu papi, que tienes problemas con tu micrófono. Con el audio. Me escucha, pero nosotros no te vamos a poder escuchar. Yo no te voy a poder escuchar. Ya. ¿Dónde está Gael? Gael, tu animalito falta. Ay, qué bonito, Jimena Calcha trajo su mascotita. Ahí está su loquita. Glenny, ¿podemos jugar al que trae a su mascota? No, ya, sí, vamos a jugar, pero... Ahí está, Gael me dice, araña, muy bien. Gael parece que también tiene problemas con su micrófono. Muy bien, Gael, solucionó su problema. Eso es solucionar mi problema. Si yo no lo escucho, yo lo puedo ver, lo puedo visualizar. Entonces, yo veo, yo leo y ya, solucionar el problema. Muy bien, Gael, te felicito. Muy bien. Hay problemas con su micrófono, seguramente. Muy bien. Muy bien, ¿sí? Vamos a jugar a traer nuestras mascotas. Un momentito, ahorita, ahorita vamos a jugar. Ya, un momentito. Tenemos que avanzar también a hacer clases de matemática. ¿Quién más está por acá? A ver. Uy. Daphne, 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 buenos días. Johan Hualpa también se está con él. Hola, Daphne. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Daphne? Somos nosotros, primer grado, Colegio Cristian Magna. Ya, les cuento que hoy, 29 de octubre, nuestro colegio Cristian Barra le está cumpliendo 29 años. A ver, palma para nuestro colegio Cristian Barra que hoy está de aniversario. Bravo. Como les decía temprano, si hubiéramos estado en la escuela, no hubiéramos bailado para mi colegio, hubiéramos hecho nuestras poesías, nuestros concursos de dibujo y pintura. Quién sabe, hubiéramos salido a pasear con nuestras antorcas, muy bien. Hubiéramos hecho juegos divertidos, pero como estamos en casa, vamos a ver algo bonito, vamos a conversar con nuestros directores, qué podemos hacer para celebrar nuestro aniversario de nuestro colegio Cristian Barra que está cumpliendo 29 años. Muy bien. Buenos días, Lenni. Buenos días, Johan. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Rodrigo Quintana Vega. Buenos días. Buenos días. A ver, Lian Obispo que se está conectando. Buenos días, Lian. Lian, 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 los niños que recién se están conectando. Muy bien. Hoy día vamos a seguir trabajando en lo que es matemática y estamos reforzando la centena. Y hoy vamos a hacer, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya lo han leído, seguro, en la pantalla, ¿no? Ya lo han leído en la clase. Ya lo vamos a hacer. Buenos días, Lian. Buenos días, Lian Obispo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? No te veo. Mami, ¿qué es adición? ¿Adición? ¿Qué es una adición? ¿Qué son adiciones? Disculpame, estoy mal en la garganta. Ay, estás mal en la garganta, Lian Obispo. Cuídate, cuídate mucho, ¿ya? Adiciones son las sumas. Adición o sumas es lo mismo. Como restas o sustracciones, ¿ya? Sí, Leni, estoy con la gripe, soy Dafne. Dafne, estás con la gripe. Uy, a cuidarnos, a cuidarnos. Yo igual, mis. Vamos a cuidarnos, ¿ya? Hola, Cristel Cahuana. Buenos días. Hola, mi Leni. Hola, Jimena Llaverrena y Cristel Cahuana. Muy bien, buenos días. ¿Cómo están? Bien, entonces, quienes están enfermitos de su garganta tienen que seguir cuidándose, ¿ya? Cuídense mucho, Dafne. Y, ¿quién más me dijo que estaba malito? Lian Obispo. ¿Ya? Muy bien, entonces, hoy vamos a hacer adiciones. Me estaba diciendo, mis, ¿qué son adiciones? Adiciones son las sumas. Tenemos que sumar, tenemos que apuntar todo, agrupar para que nos salga un resultado final. Y las sustracciones son las restas. Sustracciones o restas. Mis, el título es adiciones. Mis. 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 Mis, Leni. Mis. Mis. Ah, no, solamente apuntar. Mis, Leni. Mis, Leni. La mis, Leni apagó su cámara. Mis. Apagó su cámara. Ahora, esperen un ratito. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, sí, sí. Un pequeño problema acá. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Mis, el título es adiciones. Sí, las adiciones son las sumas. Vamos a compartir nuestra pantallita para ver qué es lo que vamos a hacer. Aquí está nuestro título de hoy. Practicamos sumas de tres cifras. Vamos a sumar desde el primer. Ustedes han sumado desde inicial. Desde que están en su casa, suman desde chiquititos. Cuando comen sus galletitas, tu mamá te dice, te voy a dar una galleta más otra galleta. A veces la mamá te hacía sumar. A ver, ¿cuánto es uno más uno? Siempre hemos sumado desde que estábamos pequeñitos. Ese es nuestro título de hoy. Practicamos sumas de tres cifras. ¿Ya? Pero ahora vamos a sumar números con centenas. Vamos a sumar centenas. ¿Cuál es el título? Practicamos sumas de tres cifras en el curso de matemática. Practicamos sumas de tres cifras. Practicamos sumas de tres cifras. Muy bien. Vamos a hacer un videíto para ver qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. A ver. ¡Listo, todavía! Ya, aún. Aún no. Estoy en el tres. Estamos aquí una palabra trabada. Practicamos. Practicamos sumas de tres cifras. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, pues vamos a ver en el videíto porque ya es evidente lo que vamos a hacer. A ver. A la que podamos sacar. A ver. Yo tampoco lo he terminado, Miss. Soy Dafne. A ver, un momento, Dafne. Practicamos sumas de tres cifras. Practicamos sumas de tres cifras. ¿Sofía Jardín Jiménez? Sí, Miss. Buenos días, sí. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Practicamos sumas de tres cifras. Ya, ahora sí. Ahora sí. Basta. Basta. Todavía no termina el título. A ver. Grábense en su memoria. Practicamos suma de tres cifras y lo dice. Y lo escribe. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Si sale o no sale el video de hoy. Y es lo mismo que tengo un uno en el lugar de las centenas. Eso es una centena. Una centena. A ver. Sumando centenas, decenas y unidades. Tengo el número 163 más 324. Para sumar, lo primero que tenemos que hacer es representar. Representar mis centenas, mis decenas y mis unidades. Miren, niños. Tengo 163. Represento las tres unidades. Represento las seis decenas. A ver. En una decena, Jimena y Abarrena, ¿cuántas unidades tengo? En una decena. Una decena. Una decena. Si mismo no me lo dice. Una decena. ¿Diez? Muy bien. Diez. En estas seis decenas que tengo acá, ¿cuántas unidades tengo? Seis. En estas seis decenas, ¿cuántas unidades tengo? Tres. ¿Perdón? Tres. A ver. Acá tengo seis decenas. Mira. Aquí hay seis barras. Seis decenas. Si en una decena me dices que hay diez, ¿cuántas hay en seis? Uuuh. A ver. ¿Cuántas? Sesenta. Muy bien. Sesenta. Jimena. Y en esta centena de acá, ¿cuántas unidades hay? En una centena, Jimena y Abarrena. ¿Cuántas unidades tengo en esta centena? Cien. ¿Perdón? Cien. Cien, ¿no? Muy bien. Entonces, acá forma el número ciento sesenta y tres. Y aquí está. El número ciento sesenta y tres. Estoy usando para las unidades. Ahí está. Y he dibujado esto aquí, donde de hecho dibujé ciento sesenta y tres cuadros. Y los ves como una centena, seis decenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis decenas y tres unidades. Así que este número de aquí es ciento sesenta y tres. Es lo mismo que una centena, más seis decenas, más tres unidades. Y si quieres pensar en cómo se ve eso, estos son ciento sesenta y tres cuadros. Ahí está representado. Ves la centena, ves las seis decenas y ves las tres unidades. Ciento sesenta y tres. Ahora quiero sumar el número trescientos veinticuatro a ciento sesenta y tres. Trescientos veinticuatro es, si vemos el lugar de las centenas, son tres centenas. Tres centenas. Ahí ves. Tres centenas. Son dos decenas, tres centenas, más dos decenas y cuatro unidades, más cuatro unidades. Y vemos eso justo aquí dibujado en todas estas cajas. Trescientos veinticuatro cajas. Estas son trescientos veinticuatro cajas. Tenemos tres centenas. Uno, dos, tres centenas. Dos decenas. Una, dos decenas y cuatro unidades. Y entonces, este número, trescientos veinticuatro, son tres centenas, dos decenas y cuatro unidades. Y si quieres pensar en cuántas cajas son, son todas esas. ¿Lo ves? Están agrupadas en tres grupos de cien. Estas son tres centenas, dos grupos de decenas. Esas son las dos decenas y luego cuatro y luego cuatro unidades. Ahora sumémoslas todas. Primero veamos. ¿Por dónde empiezo a sumar? ¿Por dónde empezaré a sumar? Cuando quiero sumar un número. ¿Por dónde empiezo a sumar? ¿Por la unidad, decena o centena? Por las unidades, en el lugar de las unidades, en el lugar de las unidades vas a tener tres unidades más cuatro unidades. Eso va a ser. Aquí voy a sumar los casilleros azules, que son las unidades. ¿Puedes ir a los servicios? Puedes ir a los servicios. A ver. Eso va a ser, déjame hacer eso en azul. Eso será siete unidades. Tres unidades más cuatro unidades. Eso es siete unidades. ¿Dónde están las siete unidades? Los casilleros de color azul. Aquí los casilleritos de color azul son las unidades. Tres unidades más cuatro unidades. Siete unidades. Un siete en el lugar de las unidades son siete unidades. Y vemos eso justo aquí. Ahí está remarcando. Tres unidades. Tres unidades. Tres unidades. Tres unidades. Esas son siete unidades. Ahora, tenía seis decenas más dos decenas. Si las sumamos, tendré ocho decenas. Ocho decenas. Tenía seis decenas más dos decenas. El seis y el dos están en el lugar de las decenas. Esto muestra, esto representa seis decenas. Ahora, encerramos las decenas. Esto representa dos decenas. Tres unidades, solo decenas. Seis decenas más dos decenas son ocho decenas. Y también lo vemos aquí. El ocho. Seis decenas más dos decenas son ocho decenas. Ocho decenas. Si ya sumé unidades. Si ya sumé decenas. Ahora, ¿qué me toca sumar? Las centenas. Las centenas. Otras. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Cuatro centenas. Cuatro. Cuatro centenas. Ahí estamos encerrando. Y las ves aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro centenas. Circulamos todas estas cuatro centenas. Una centena más tres centenas son cuatro centenas. ¿Qué número me salió? ¿Qué número me salió? Cientos ochenta y... Cuatrocientos ochenta y dos. Cuatrocientos ochenta y siete. Cuatrocientos ochenta y siete. Se salió cuatrocientos ochenta y siete. Muy bien. Entonces, primero, ¿qué sumamos? Unidades. Luego decenas. Y luego las centenas. ¿Correcto? Entonces, no nos olvidemos. A ver. Aquí. A ver. Voy a preguntar. Aquí ya yo representé. Pero quiero saber qué número he representado. Quiero saber qué número he representado. A ver, Valentina. ¿Qué número he representado acá? A ver, cuenta. Contamos. A ver, ¿qué número representé aquí? Aquí tengo dos centenas, Valentino Villuz. En dos centenas, ¿qué número es? ¿Dónde estás, Valentina? ¿Te me fuiste? A ver. A ver, ¿qué número he formado acá? Valentino Villuz. ¿Qué número formé acá? Si yo cuento dos centenas. Doscientos. Doscientos ya. Doscientos. Tienes doscientos. Mira, tengo una decena, dos decenas, tres decenas, cuatro decenas, cinco decenas, seis decenas, siete decenas. En siete decenas, ¿cuántas unidades hay, Valentina? Decenas. Si en una decena hay diez, siete decenas. Pero en unidades, si acá hay diez, ¿más diez? ¿Diez más diez? Veinte. Veinte, 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 Valentina. Acá más diez más, tenemos treinta. Más diez más, cuarenta. Más diez más, cincuenta. Más diez más, sesenta. Y más diez más, setenta. Valentina, me dijiste que acá había doscientos. Doscientos setenta. Doscientos setenta y uno, doscientos setenta y dos, doscientos setenta y tres, doscientos setenta y cuatro, doscientos setenta y cinco. Acá acabo de formar el número doscientos. Vamos a hacer un momento más grande. Doscientos setenta y cinco. Doscientos. Doscientos setenta y. ¿Mis, vamos a copiar? Sí, un momentito. A ver. Keisha, ¿qué número formé acá abajo? A ver. ¿Qué número he formado? Doscientos setenta y cinco más ¿quién? Trescientos doce. Trescientos doce. Porque tengo tres centenas. Aquí hay cien. Aquí hay cien. Y aquí hay cien. Cien más cien más cien. Trescientos. Muy bien, Keisha. Aquí hay una decena. Son trescientos diez. Trescientos once. Trescientos doce. Voy a contar las centenas. Voy a contar las decenas. Y voy a contar las unidades. Y voy a ubicar el número. Trescientos doce. Trescientos. Dos. Correcto. Nada más. Y finalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar. A ver. Sumamos, 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 sumamos. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto me salió acá? A ver, a ver, a ver. ¿Quién me lo va a decir? ¿Cuánto me salió acá? A ver, Matías, que levantó la mano. ¿Cuánto me salió acá? Cinientos ochenta y siete. Muy bien, quinientos ochenta y siete. ¿Por dónde empiezo a sumar? Por las unidades, luego por las decenas y luego por las centenas. Sumo cinco unidades más dos unidades, siete. Sumo siete decenas más una decena, ocho. Y sumo dos centenas más tres centenas. Me salió. Vamos a ponerlo más grande. Ahora sí. ¿Cuánto me salió? Quinientos. Quinientos ochenta y siete. Quinientos ochenta y siete. Muy bien. Entonces, ahora sí. Ahora sí. A copiar, a transcribir este ejercicio. ¿Ya? Le vamos a transcribir este ejercicio. A ver. A ver, dibujamos en nuestro cuaderno. Dibujamos en nuestro cuaderno este ejercicio. ¿Ya? Acá tenemos que poner el signo más. Ponemos el signo más. Muy bien. Entonces, dibujamos dos centenas. Primero dibujen sus centenas, luego sus decenas y luego sus unidades. Tal cual como está en la pizarra. ¿Ya? 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 Dibujamos. Como hay en el ojo. Dibujamos. 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 Bien. Dibujamos. Nuestras centenas, nuestras centenas, nuestras decenas y nuestras unidades. ¿Ya? A ver. Cada representación con su número. Cada representación con su número. ¿Ya? Vamos a ver lo que represento con el número. Lo que voy a representar. A ver. A ver. ¿Está doscientos setenta y cinco? Sí. Cada número lo que voy a representar. Ahí está poniendo una flechita para que no se vaya a mezclar lo que estoy haciendo. Acá también. Y el resultado. ¿Ya? Doscientos setenta y cinco están. No se olviden que las centenas son de color verde. Las decenas son de color roja. Y las unidades de color azul. Y las unidades de color azul. Doscientos setenta y cinco más trescientos doce. Dibujan sus cuadrados de centenas. Sus barras de decenas. Y sus unidades. Unidades azul, decena roja y las centenas verde. No se olviden. Primero sumado por la unidad. Luego por la decena. Y luego por la centena. ¿Ya? Pueden dibujar con color. Para que ya no estén pintando. Pintando, pintando. Dibujan con el color. A ver cómo vamos. Su tablero también. Miren cada número con una flecha. El doscientos setenta y cinco. Su flecha. El trescientos doce. Su flecha. Ariadna. Ariadna. Hola Ariadna. Recién la veo. Ariadna Yala. Buenos días. Buenos días, Mili. Hola hijita. A ver. Estamos en el primer ejercicio. Primer ejercicio. Dos centenas. Siete decenas. Cinco unidades. Siguiente número. Tres centenas. Una decena. Dos unidades. ¿Ya? A ver, Jimena Cássia. Creo que ya terminó. ¿O todavía? No, todavía está todo mi cuaderno ocupado y no sé dónde poner el tablero. Ah, ya. Abajo. En la parte de abajo. Es que no te alcanza. No hagan tan grande. No hagan tan grande sus centenas. Si hacen muy grande, tienen que saber hacerlo. De cuatro cuadrados, ya tú sabes. Del color verde. Sabes que ahí hay cien. Cien unidades. Si no tienes espacio arriba, ya. Haz tu tablero en la parte de abajo. No hay problema. No hay problema. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo vamos? Sumamos unidades. Decenas. ¿Cómo vamos, Cristel? ¿Ya terminó? Ya casi. Ya, muy bien. ¿Dónde está Rodriokin? Hola, Yamir. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya, muy bien. Buenos días. Micaela también está por ahí. Hola, Micaela. Buenos días, Miss. Buenos días. Ya te escucho. Mejor. ¿Con qué estás? ¿Con el celular? Sí. Sí, yo terminé. Yo, Daleska. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mejor con el celular. Ya, muy bien, Daleska. A ver, voy a ver dónde está. Muy bien. Mis, tenemos que pintar todo eso. Por eso te digo que puedes hacerlo con color, ¿ya? Y con el color, ya lo remarcas, ya no tienes necesidad de pintarlo, ¿ya? Luego lo puedes pintar, luego lo puedes pintar, ¿ya? En vez de hacerlo con lápiz, lo remarcas, lo remarcas con color. Lo remarco y ya, ya no, ya no se pinta. ¿Cuándo lo pintas, pues? Porque ya está del color. Mis, ya terminé, yo caí ya. Muy bien. Gracias. A ver. ¿Cómo vamos? ¿Dónde está Rolio? 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 ¿Dónde está Rolio Quintana Vega? ¿Rolio Quintana Vega? ¿Cómo vamos? ¿A qué estás? ¿Cómo vamos, Rodrigo? Bien, mis. Ya, seguro. ¿Estás con tu cuaderno? Sí, ¿le puedo enseñar mi cuaderno? Sí, sí, un ratito porque los quiero ubicarte a ti. Muy bien, Rolio, a ti y a Keisha que también ha terminado. A ver, Keisha, que te tengo acá primero. Que también me dijo. Ahí está. Muy bien, muy bien, hijita. A ver, Daleska, ahora tú. A ver, a ver, a ver. Pon otra vez a un lado. Ahí está. Muy bien. En la parte superior están sus centenas de unidades y en la parte de abajo está el tablero. Muy bien. Ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. Luciana Saavedra. Sí, ya terminé. Ya terminé. Muy bien. La... Muy bien, muy bien. Soy Matín. Ya, acá está. Muy bien. Aquí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Ya para pasar a la siguiente. Sí. Para pasar a la siguiente suma. Mira, se me acaba de mover. Ahora sí, muy bien. Aquí está. Ya pasamos a la siguiente. A ver. A ver, siguiente ejercicio, número dos. Me hice un ratito. A ver. Yo ya terminé. ¿Ya está? ¿Ya está? Aún no terminaron mis amigos. Ya, ahora sí. ¿Ya puedes prestar la siguiente, por favor? A ver, a ver. A ver, Luciana, ¿qué número formo en el primer ejercicio? A ver, ¿qué voy a sumar? El primero. A ver, acá tengo dos centenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis decenas y dos unidades. Doscientos. 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 Sesenta y dos. Doscientos. Sesenta y dos. Sofía Jardín, creo que todavía no has terminado, ¿no? Doscientos sesenta y dos. Doscientos sesenta y dos. Doscientos sesenta y dos. Sofía Jardín, acá estamos. Ya. Ahí está, Sofía. Ya. Doscientos sesenta y dos. 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 Perdón, perdón. Doscientos. Seis decenas. Y dos unidades. Bueno. Dos centenas. Pongo dos en la centena. Seis decenas. Coloco seis en la decena. Y dos unidades. Coloco el dos en las unidades. Doscientos sesenta y dos. Muy bien. A ver, Kadija, ¿qué número formas abajo? Doscientos sesenta y dos más ¿quién? Ciento tres, mis. ¿Ciento tres? Mis Lenny, yo sigo en el otro. Mis Lenny, yo estoy en el de arriba. El número uno. Ya, un momentito, Gadne. Un momentito. Kadija, ciento. Ciento treinta, mis. Ah, ciento treinta. Porque aquí, en esta decena, hay diez. Kadija, mira. Aquí hay diez. Aquí hay otros diez unidades. Y aquí hay diez. Diez más diez, veinte más diez, treinta. Si no hubiera decenas y hubiera solo unidades, ahí sería ciento tres. Pero como son decenas, es ciento treinta. Ya, ¿ya, Kadija? Ciento treinta. Ciento treinta. Mis, pero no hay unidades, ¿qué pongo? Como no hay unidades, ¿qué le pongo? ¿Qué le pondré si no hay unidades? Mis, ¿qué hago? El cero. El cero. El cero. Ya lo dijeron por eso. El cero. El cero. Mis, ¿puedes poner un yato en la segunda? ¿La anterior? Ahí está la anterior. Ahí está la anterior. Ahí está la anterior. A ver. Ya, mis. Ahí está la anterior. Ya, mis. A ver, estoy copiando. Ahí está la anterior. ¿Qué? ¿Qué? Ya. Ya. Ciento noventa. Ay, no está. Ahora acá estamos. En el segundo ejercicio. Ahora fumamos. Ciento noventa. 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 No. A ver, su audio, su audio, voy a poner el anterior, ¿ya? Ahí está el anterior. Yamil, por favor, su audio. ¡Mil, ya copié! Muy bien, muy bien, hijita, muy bien. Me olvidé apagar el audio. Muy bien, ahora sí, gracias por bajar el audio. Ya, este es el anterior, ya este es el primero que hemos hecho y que algunos niños todavía están copiando. Y el segundo ejercicio es este. Dos centenas, seis decenas, dos unidades. A ver, Ariadna, ¿cuánto me sale acá? ¿Cuál es el resultado final acá? Sumo unidades, decenas, centenas. ¿Cuánto me salió acá? Ariadna, a ver. 92. ¿Perdón? 32. ¡392! Ariadna, le pregunté a Ariadna. Ariadna, le pregunté a Ariadna. 300, no. ¡Dos! Muy bien, Ariadna. 392. Empezamos a sumar por la unidad. Luego por las decenas y luego por las centenas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si de repente hay un número que llevo, tengo que llevarlo en la siguiente. Y si llevo en la decena, tengo que llevarlo en la centena. Y por eso que hay un orden. No puedo empezar. ¿Puedo sumar por empezar por las centenas? No, no, no. No, porque si tienes un número que llevas, tienes que llevarlo en la siguiente. ¿Ya? 392. 392. Ahora vamos a poner el 2 por acá. Empezamos a sumar por la unidad. 2 más 0. 2. Muy bien, 2. Aquí está. El número 4. Ya sumé por la unidad. Ahora me voy a la de 0. Me voy a la de 0. 6 más 3, 9. No llevo nada. A mí son sumas sin llevar. Sí, sin llevar. 6 más 3, 9. 6 más 3, 9. Solo 9. Solo 9 porque no llevo nada. Por eso es que empiezo a sumar por las unidades. Porque de repente hay un número que tengo que llevar y lo llevo en las decenas. Si tengo que llevar una centena, pues llevo con la centena. Todo hay un oro. Y ahora en las centena. 2 más 1. Mis discípulos, ¿me escuchan? Sí, te escucho. ¿Sí? María José. 3. Solamente quería encontrar. Sí, sí te escucho, María José. Entonces, ya ve. 2 unidades. 2 unidades. Cuento de decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mis, ya terminé, yo, Dalesca. Muy bien, Dalesca. Y cuento las centenas. 1, 2, 3. 3 centenas. 392. 392. Ya, ahí estamos los dos ejercicios. Mis, ya terminé. Yo, Keisha. Muy bien, muy bien. Dalesca, Keisha, que están terminando. Mis, ya terminé. Terminé. Bien. Por favor, nos estamos dando cuenta muy bien qué es lo que estamos haciendo. Estamos representando y estamos sumando. Muy bien, primer unidades, luego decenas, luego centenas. ¿Ya? Representando el número de tres cifras. Quienes ya terminaron pueden ir coloreando sus centenas, sus decenas, sus unidades para estar trabajando. ¿Ya? A ver. Ya hemos hecho dos ejercicios. Está el número con la flechita para saber qué es lo que estoy representando. El anterior, el anterior, el anterior era 3, 1, 2. 3, 1, 2. No hay un número 3, 1, 2. Dime el número completo. ¿Cómo se lee el número 3, 1, 2? ¿Cómo se lee el número 3? Tres centenas, una unidad, no, una decena y dos unidades. Ya, ¿cómo se lee el número 3, 1, 2? A ver, ¿cómo se lee este número que dice acá? Tres, 1, 2. ¿Cómo se lee todo el número completo? Trescientos doce. Trescientos doce. Trescientos doce. Trescientos dos. Trescientos doce. Correcto. 312, no me digan el número 312 no, díganme el número completo ¿cómo se lee? 312 Miss, el número 275 Miss, salió 587 nada de que Miss, salió 587 no, tiene que ser el número completo 575 más 312 más 587 salió en el segundo ejercicio ya, a ver, por favor 275 más 312 587 es el primero en el segundo era 262 más 130 Miss, yo solo estoy en el número en este número yo recién he terminado el otro Dagne, ¿aún no terminas el primer ejercicio? ya lo terminé el S ya, ya, entonces este ya, manos a la obra porque ahorita terminamos ¿ya? ya Miss ok Miss, en el segundo ejercicio salió 392 correcto 392 unidades sumo decenas sumo centenas 392 Miss ¿cuándo vamos a aprender a multiplicar? ¿a multiplicar? ajá espérate calmaos 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 poquito a poquito ¿ya? bien poco a poco poco a poco poco a poco cuando ya ve terminando nuestras clases de primer grado ya ahí ya nos enseñarán cosas más difíciles ¿ya terminaste? no ya solamente te estamos esperando desde ti creo ¿ah? ¿ya? estima el número 262 más 130 me salió 392 ¿ya? ya están terminando por ahí y están coloreando ya sus centenas sus decenas y sus unidades ¿ya? dos unidades solamente estas dos unidades del 262 porque acá 130 no hay no hay unidades cero cero unidades cuento toda la decena seis siete ocho decenas hay cero y decenas hay cero y en unidades hay cero el número es cero 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 no hay ninguno nada puede salir cero 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 ¿no? 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 ¿cómo vamos? ¿terminando? bien yo terminé ok muy bien muy bien que flash muy bien muy bien María José besada ¿cómo vamos hija? bien ¿ya terminaste? me falta mi yo estoy en el celular de mi abuelo ya me falta poco ya muy bien María José continúa hijita mía cabeza y micaela muy bien micaela feliz sí mis není Alberto yo estoy en el ejercicio dos ah muy bien ¿ya estás en ejercicios? sí ya muy bien ya acá hemos representado ya hemos representado uno ya hemos representado dos ahora vamos a hacerlo sin representar ya así solo ahora vamos a sumar sin cuadraditos sin centenas sin decenas ¿ya? ahora vamos a representar solos sin nada sin nada Missy ¿dónde vamos a dibujar las centenas? en tu cabecita ya no vamos a dibujar ya vamos a sumar solamente unidades decenas y centenas ¿ya? solamente vamos a sumar ahora sin centenas y vamos a copiar estos dos ejercicios Miss Lenin me salí de la clase ¿quién se fue de la clase? mi Yolwana ya entonces vuelvo a copiar ejercicios e e e copiar y vamos a copiar estos dos ejercicios pero sin ahora ya no vamos a representar no representamos vamos a dibujar los casilleros no vamos a dibujar barras no eso ya en la cabecita ¿ya? ponlo en la cabecita una práctica para la cabeza una práctica para tu cabeza ¿dangui ya terminaste? dangui disculpa lo que te voy a decir dangui no hables mucho porque te demoras a ver esta es la segunda parte este es el ejercicio anterior ya acá ya hemos terminado ¿sí? esto ya terminaron todos quiero saber ya todos copiaron ya todos copiaron el ejercicio uno el ejercicio dos ese ejercicio es Valentina muy bien Valentina si ya terminaron el uno y el dos podemos pasar a ejercicios y acá solamente van a sumar con números ya no con con centenas decenas ya no van a representar en barras en cubos en casilleros no simplemente por las unidades por las decenas y por las centenas nada más solamente vamos a sumar unidad decenas centenas a ver a ver Rodrigo Quintana cuánto me sale el primer ejercicio léame los números primero qué voy a sumar ¿qué voy a sumar Rodrigo Quintana? tres trescientos cuarenta y cinco y ciento más veintitrés muy bien trescientos cuarenta y cinco más ciento veintitrés muy bien Rodrigo así se lee el número Rodrigo ¿y cuánto me sale? a ver ya sumaste suma en tu cuaderno suma suma en tu cuaderno para que me diga la respuesta trescientos cuarenta y cinco más ciento veintitrés a ver suma muy bien Xiomara que la veo muy atenta sumando muy bien Xiomara segura muy segura ella suma muy bien primero unidades luego decenas y luego centenas ya sumaste Rodrigo Quintana te estoy esperando Rodrigo Quintana ¿cuánto me salió? ¿cuánto me salió? mi cuatrocientos setenta ¿cuánto salió Rodrigo? yo terminé el otro es cuatrocientos sesenta y ocho y el otro es novecientos cincuenta y ocho ya muy bien Yamil un momentito por favor estoy preguntando a un compañero Rodrigo Quintana ¿cuánto me sale primero? a ver acá ¿cuánto me sale? Rodrigo Quintana a la una a la dos a la dos a ver ya por ahí lo dijo Yamil mil cuatrocientos sesenta y ocho cuatrocientos sesenta y ocho muy bien Rodrigo Quintana yo pensaba que no estabas por ahí todavía haciendo otras cositas pero veo que estás trabajando muy bien cuatrocientos sesenta y ocho empezamos a sumar por la unidad luego por la decena y luego por la centena muy bien cuatrocientos sesenta y ocho cuatrocientos sesenta y ocho cuatrocientos sesenta y ocho muy bien ahora sí Yamil ¿cuánto te salió la segunda? ¿cuánto te salió la segunda? A ver, Yamil ¡Mis, ya terminé! Yo caí ya Muy bien, Yamil, ¿cuánto me salió la segunda? ¡Mis, Lenny, ya terminé, soy Alberto! ¡Mis, Lenny, ya terminé, soy Alberto! Ya, muy bien, gracias A ver, Alberto, ¿cuánto me salió la segunda? El segundo ejercicio, ¿cuánto me salió? ¡957! ¡957! ¡Y ya terminé, soy Cadija! Muy bien, muy bien, los que van terminando Entonces, ¡957! ¡Mis, Lenny, ya terminé, soy Dafne! Muy bien, Dafne ¡Excelente! Muy bien, hasta acá nos vamos a quedar ¿Ya? Hasta los dos ejercicios de capo Ya estamos con la hora puntual Pero eso no lo vamos a copiar en el cuaderno, ¿no? Claro que sí, Dafne, porque hasta acá nos quedamos Tenía más preparados, pero hasta ahí nomás nos vamos a quedar, apostamos con el tiempo Tenemos dos y tenemos tres Hasta acá ¿Ya? Mis, mis, mi, ya, mi computadora Ya, sí, Dafne Por favor, ¿puedes poner el sencillo número de tres? Ya, este es, este es, hasta acá nomás nos vamos a quedar, este Mis, más arriba ponlo Dafne Me, me compraron, me compraron, más arriba Un mueble para jugar ¿Qué más? Un mueble para jugar Me compraron un mueble para jugar Es el único Ya, ya, Dania Dania, te voy a llamar a tu teléfono más tarde, ¿ya? Para que me cuentes, ¿ya? A la hora que viene tu mamá La llamo y me cuentas, ¿ya? Ahí conversamos, Dania, ¿te parece? ¿Sí? Ya, tenemos que conversar Ok, muy bien, hijita A la hora que viene tu mamá que me mande un mensaje y me dices para conversar a esa hora Y ahí me cuentas ahí todo ¿Ya? Mis, en la tarde Hacemos una hora para conversar Mi, no corten la clase, por favor No, aún no la voy a cortar ¿Ya? Aún no la voy a cortar Mis, ya terminé Yo la decida Mis, ya terminé Soy Valentina Ya, muy bien Mis, Lenny Dime, Alberto 11.57 ¿Nos vamos a bailar hoy día? ¿Hoy? Hoy no, hoy no Mañana que toca la educación física bailamos, ¿ya? Mañana vamos a celebrar la educación física el día de la canción criolla ¿Ya? Siga preparados todos para bailar Vamos a bailar festejos, vals, polkas, todo tipo de bailes Mañana que nos toque educación física vamos a celebrar el día de la canción criolla ¿Ya? ¿Ya? Mis, pero tenemos que estar con vestuario No Así, con nuestra ropa de física ¿Para qué vestuario? Así nomás Mamá, lo voy a cortar así No, los niños no salen de su casa Todos en casa Todos en casa Todos nos quedamos en casa ¿Ya? Mis, lo tengo que retirar, lo veo mañana Mis, Glenny, te puedo mostrar mi masa Matías, un momentito por favor, esta Luana Venancio Por favor, un momentito ¿Qué me dice Matías? No tengo que retirar Ah, ya, 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 hijito, ya te puedo Mi mamá tiene clases Sí, 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 también sabemos que tu mamá tiene que entrar a clases Ya, muy bien Buenas tardes contigo, ¿ya? Gracias, mis Ya, de nada Ya, de nada Podemos salir de acá ¿Sí? Sí ¿Todo ya terminó? No, 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 no Hemos hecho tres Un ejercicio, dos Y tres ejercicios ¿Ya? Muy bien, Yamil También estuvo atento Muy bien A ver, mi amiga Dame, le falta Creo No me puedo No, no, mi amiga Puede poner el ejercicio Uy, yo terminé ¿Eh? Mi, yo terminé Soy Valentina Muy bien, Valentina Salud 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 Uy, otra vez Muy bien, Seomara Muy bien, Seomara También le he visto muy bien trabajando Ya, ahora sí Creo que hasta ahí nos vamos a quedar Hasta ahí nos vamos a quedar Ya, hemos hecho tres ejercicios Un ejercicio, dos ejercicios Y Eso ¿Ya? Dime, Alberto No, ya estamos con la hora ya Mañana hablamos Lenny, ¿me escuchas? Sí, te escucho Lenny, no No vamos a bailar Hoy No, hoy no Ya mañana bailamos No Hoy no, Alberto Ya estamos con la hora Mañana que nos toca educación física Ahí vamos a bailar ¿Ya? Mañana nos toca educación física Ahí sí bailamos ¿Sí? A ver Ya terminamos todos No, Jimena y Abarrena Terminaste, hijita Y te veo escribiendo Sí, ya terminé Ya Ya Ah, ya Muy bien Sí, Jenny Sí ¿Te puedo decir mi cuenta de TikTok? ¡Mi cuenta de TikTok! ¡Mi cuenta de TikTok! ¡Mi cuenta de TikTok! Ya, ahora sí Ya me voy a retirar Ya Ya, ahora sí Ahora sí Ya nos retiramos todos Mi abuelita Mi abuelita se va a ir al mercado Entonces Ya, tu abuelita se va al mercado ¿Y por qué se va al mercado el abuelito? No tiene que salir el abuelito Mi abuelito tiene que quedarse en la casa Y me voy a retirar Debo dormir Ya, Juan Rodrigo ya se va a dormir Ya Juan Rodrigo, hasta mañana Dulces sueños ¿Qué sueña con los angelitos? Dulces sueños Buenas noches Duy, 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 duy Ya, niños, nos vamos Nos vamos, nos vamos Hola, hermano de Jimena y Abarrena ¿Cómo están? Sí, Jenny Ya, nos vamos, chicos Nos vamos, ya son las 12 en punto A lavarse sus manitos Para que al muerte Ordenen sus cosas Nos vemos mañana con educación física Mañana celebramos el día de la canción criolla Alisten sus músicas en su casa también Alisten sus músicas Ya Nos vemos mañana Chao, chao Hasta mañana Hasta mañana Chao 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 Ustedes también cuídense Cuídense bastante Chao 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 Estoy hablando de mi clase Dime Alberto Ariadna Dania Dania, te llamo más tardecito ¿Ya? Sí ¿Ya? ¿Estás bien, Dania? ¿Qué pasó? Más o menos Ya Más o menos Yo me retiro Algo me va a decir Me va a escribir un mensaje Chao, chao Dania me va a escribir un mensaje Chao, mis A ver, un mensaje escrito Chao, mis ¿Qué hay mensajes de voz? Ahora me va a escribir un mensaje escrito A ver Mira el chat Ya, voy a mirar Voy a mirar el chat Ya Ya Chao, chao Nos vemos Cuídense mucho Chao, Miss Glennie Chao, María José Chao, Luciana Johan Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video